Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Udyr, ¿vale? Una guía muy solicitada de un personaje que se utiliza últimamente muchísimo, está muy bien. Y es un personaje que, sinceramente, quizás no es que sea muy complejo, ya lo veréis en las habilidades y en los combos, no es muy complejo, pero es muy divertido. Al menos a mí, no sé, yo me lo paso pipa. Por eso del cambio de forma, te vas cambiando de animal, tal, mola, guapo. Dicho esto, recordaros que hago quads privados, ¿vale? En la descripción, si queréis contactar conmigo, para aquellos que os hayáis quedado pillos a la división o estéis bajando divisiones o no podáis subirlo porque, pues eso, no estáis ahí pilladísimos, pues hago quads privado. En la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, por si queréis contactarme por ahí, mi Discord y también, pues yo que sé, mi Instagram, por ejemplo, que también suelo estar muy pendiente a los mensajes de Instagram. Dicho esto, en esta guía os comento el tema de las habilidades, primero las explico para aquellos que no tengáis ni potencia de Udyr, luego el tema de los combos, aunque Udyr no es que sea mucho de combos. Y luego ya el tema de las runas, que sí que depende de la situación, aunque se suele usar casi siempre la misma, si el tema de los objetos, que sí que depende también de la situación. Y os digo el porqué de cada cosa, porqué se pilla esta runa, porqué se pilla esta build, porqué se, bueno, este objeto en particular antes que este, porque este le va mejor, y este no por X motivo, o este secundario por X motivo, etc. Es una guía muy completa, luego comento también el tema de los counter. Es una guía muy completa, me lleva muchísimo tiempo hacerla, así que de verdad que agradezco todo ese apoyo con el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo, os agradece muchísimo. Bueno, vamos a ir con las habilidades de Udyr, ¿vale? Primero os comento el tema de las habilidades, cómo funciona la pasiva y demás, y luego vamos a ir con el tema de los combos, y luego ya con las rutas del propio Udyr. Os comento, ¿vale? Vamos a empezar con la pasiva, agilidad del mono. Udyr obtiene 5 velocidades de movimiento y un 10% de velocidad de ataque, lo cual está bien, durante 5 segundos, después de usar una habilidad acumulable hasta 3 veces. Tú tiras una cuba de habilidad con Udyr, por ejemplo, y sale esto, ¿vale? Agilidad del mono. Udyr ha adoptado una posición recientemente y ha aumentado su velocidad de ataque y su velocidad de movimiento. ¿Qué pasa? Que tiene un CD. Como veis aquí pone un 1, pero veis que va bajando, ¿no? Pues si cambiais de forma, se pone a 2. Y antes de que se acabe, si cambiais de forma a 3, se pone a 3. Ya por mucho que cambiais de forma, se mantiene en 3. Pero digamos que se resetea de nuevo, ¿vale? Se mantiene en 3 siempre y cuando cambiais de forma. Si dejáis, si no cambiais de forma, no pasa del 3 al 2, sino que desaparece definitivamente. Y eso, Udyr tiene 4 habilidades básicas que pueden usarse para el cambio de forma, ¿vale? Ya sea la Q, la W, la E o la R. Cambiar de posición hará que finalicen inmediatamente la pasiva y los efectos de impacto de la posición anterior, ¿vale? También pone todas las habilidades en un afirmamiento de 1,5 segundos. Por eso mismo hay que saber hacia qué habilidad elegir, ¿vale? Porque ya sabéis que la Q te convierte en un tigre, no. P ya es la L, espíritu de un tigre, la W es de una tortuga, la E de un oso y la R, ¿vale? Es de un fénix. La R es de los únicos campeones que se podría decir que no tiene R como tal, ¿vale? Tiene una R, pero es como cualquier otro cambio de forma, ¿vale? La R no es que sea mejor que la das de más. Es un cambio de forma distinto, sin más. Dicho esto, vamos a ir con la Q, posición del tigre. Posición en el siguiente ataque de Udyr y cada tres ataques posteriores serán un ataque del tigre. Lo que inflige 412, dependiendo del AD. Cuanto más AD, más daño hace el tigre en sí, ¿vale? A lo largo de dos segundos, los siguientes ataques del tigre contra el mismo objetivo renuevan este efecto e infligen el daño restante al instante. Y la activa. Udyr obtiene un 70% de velocidad de ataque que diga durante 5 segundos. Esto que significa que si tú activas, por ejemplo, la Q, ahora mismo veis que aquí está en posición del tigre. Pues cada tres básicos hacen un daño adicional. ¿Qué pasa? Que ahora mismo está activa. Yo doy el básico y he hecho daño adicional, como veis aquí. ¿Qué pasa? Que ahora está en uno. Yo doy otra vez, dos. Doy otra vez, tres. Y ya la tercera, vamos al cuarto básico, da ese triple golpe que veis que ha seguido bajando, ¿no? Eso es por la posición del tigre. Es tan simple como tú la activas y al activar la posición del tigre, ya de por sí se activa esto. Aumenta la velocidad de ataque. Entonces, cuanto más velocidad de ataque tengas, más rápido se activa el tema del tigre. Evidentemente, ahora mismo tenemos la posición del tigre, pero no la activa. Tenemos la pasiva, que no es lo mismo, la posición del tigre, sin más. La activa lo que hace es aumentar su velocidad de ataque. Entonces, eso le viene bien al propio tigre. Vale, dicho esto, por eso mismo tienes que jugar muy bien con la agilidad del mono. La W, posición de la tortuga. Posición el primer ataque de Udyr y cada tres ataques a partir de entonces restauran 54 de vida. Cuanta más vida máxima tengas, más vida regeneras con la W, ¿vale? El efecto aumenta hasta un 108 de vida, tal según la vida que le falta Udyr. Digamos que encima, cuanta menos vida va teniendo Udyr, más fuerte es el escudo. Por eso mismo nunca subestimeis la posición de la tortuguita. Y luego la activa Udyr obtiene 130 de escudo durante 5 segundos. Me he equivocado, ¿vale? El tema de la pasiva de la W no es el escudo, sino la vida que regeneras. Porque si tú te pones la W, ahora estamos en modo tortuguita. Tenemos el escudo porque es la activa. En cuanto se vaya el escudo, estamos en posición de tortuga. El básico queremos ahora mismo porque tengo toda la vida llena, ¿vale? Pero el tercer básico, aquí ves, como veis aquí, el primer ataque y uno de cada tres a partir de ese entonces curan Udyr en función de su vida máxima. Cuanta más vida, más te cura el tercer ataque. Dicho esto, la W se utiliza más que nada, además de también regenerarte con el primer básico que das y luego ya cada tres básicos. También se utiliza por el tema de la actividad del escudito, lo cual es muy importante, ¿vale? ¿Ves? Absorbe daño recibido y protege Udyr. Eso está muy bien pues cuando te metes entre tres a la vez, pues una W nunca viene mal. Y luego vamos con la posición, la E, que es la posición del osito. Posición, los ataques de Udyr aturdenen durante un segundo. Este efecto no puede aplicarse al mismo objetivo más de una vez durante cinco segundos. El simple hecho de tener la posición del oso, que es esta de aquí, es cuando tú le vayas a arombas a un enemigo, pasa esto. ¡Ping! Le stuneas. ¿Qué pasa? Que si le vuelvo a dar, no le puedes stunear hasta que no acabe este circulito. En cuanto acabe ese círculo, si le vuelvo a dar con el oso, le vuelvo a stunear. ¿Qué pasa? Que puedes stunear a varios a la vez. Así. Dando un básico a uno, luego a otro. ¿Ves? Por ejemplo, espera que este se acabe, por ejemplo, de otro básico y lo stuneo. Y a este también. ¡Ping! Esto viene muy bien saberlo por en fase línea... Bueno, en fase línea es que... En las teamfights, si quieres stunear a uno y luego quieres stunear a otro también, a lo mejor te renta más de una vez intentar stunear a lo mejor a uno y de ahí a otro, ¿no? ¿Qué pasa con esto? La activa tiene zoom 35 de velocidad de movimiento e ignora la colisión de unidades durante tres segundos. Durante tres segundos tú corres un huevo más, por eso mismo cuando... ¿Ves? Esto es lo que corremos. Al activar el oso, corres un huevo más. Y colisión de unidades, ¿qué es? Que las atraviesas, ¿vale? Si tú pasas... ¿Ves que... Si yo estoy aquí e intento ir hasta aquí exactamente... Ya no es que haces como un bodyblock, ¿vale? Es como que el bicho este nos hace un bodyblock. No pasamos por encima suyo. No sé si lo veis. Parece una tontería, pero pierdes ahí unas pequeñas milésimas. Imaginaos una oleada entera de minions. ¿Qué pasa? Que si tú te tiras la E, puedes pasar por encima de las unidades, ¿vale? Eso se llama colisión de unidad, ¿vale? Lo de colisión de unidades. Lo bueno de eso es que vas a bankear y hay mucho minion. Te tiras la E y pasas por encima de los minions y stuneas al campeón. Es bastante easy. Y luego vamos con la R, que es posición de fénix. Posición... Que mola un huevo, para empezar, ¿vale? Es un puto fénix. El primer ataque de Udyr y cada tres ataques posteriores liberan una explosión de fuego hacia un subjetivo que inflige 260 de daño mágico. Esta hace escala con AP. Cuanto más AP, más daño hace el fénix, ¿vale? Si no tenéis AP, pues no hace casi daño. Eso sí, para pusearle... Para pusear, que diga. Bueno, para pusear también. Pero para limpiar campamentos es bastante viable el fénix. Y además, ahora mismo está muy de moda. Antes solo se jugaba con el tigre, ahora se jugaba más con el fénix. Activa. Udyr libera ondas de fuego que infligen 200 de daño mágico. Los enemigos cercanos durante 4 segundos. Ya sabéis que cada posición tiene un efecto. Y a los tres básicos tiene otra vez un efecto. ¿Vale? Vuela tiene un efecto. Y cada otro tres básicos tiene otra vez ese efecto. El tigre, más daño. Bueno, más daño. Tres golpes de gratis. Luego la posición te regenera vida. El osito, pues sí que es el único que... Es lo de stunar y ya está. Pero el fénix es lo mismo, ¿vale? Tú das un básico, pum, y hace un daño en área. ¿Qué pasa? Que cada tercer golpe... Ahí está. Ese ataque en área. Es como una especie de cono, ¿vale? Hace daño a los objetivos que estén detrás. Es como una especie de... Tira como la hidra titánica, más bien. Tira como una especie de cono hacia atrás. ¿Ves? Cada tercer básico, como ahora, por ejemplo, pum, lanza el fueguito ese. ¿Qué pasa? Que si tú a lo mejor te pones el tigre, empiezas a dar de hostias y tal, y te pones el fénix, puedes aprovechar la velocidad de ataque que tienes con el tigre con el fénix, ¿vale? Por eso mismo, eso ya depende de lo que tú quieras, ¿vale? Se suelen invertir... Suelo utilizar el tigre y el fénix. Si lo que quieres es dar muchos básicos y hacer mucho daño, ¿no? Cuanto más daño, mejor. En plan, hacer un burst muy rápido. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los hitos tunea, con esto te aguantas un huevo y te rejenas vidi y demás. Esto para tanquear está muy bien, esto para stunar está muy bien, pero las habilidades de daño en sí es el tigre y el fénix, ¿vale? Vamos a ir con el tema de los combos porque sí que es verdad que, bueno, no es que tenga muchos combos, es un personaje muy fácil de usar. Y para aquellos que estéis jugando en jungle y queréis darle, pues os lo aconsejo 100%. Es muy divertido y en el meta actual está bastante bien. Vale, vamos con el primer combo de Udyr que es tan simple como tú tiras la E, ¿vale? Se suele iniciar... Los combos de Udyr son muy fáciles, pero voy a ir comentando alguna que otra cosa a tener muy en cuenta. Una de ellas es la pasiva de la agilidad del mono. Ya sabéis que son tres acumulaciones. Intentad mantener siempre que podéis las tres acumulaciones y además en una pelea. Porque eso te da más velocidad de movimiento y más velocidad de ataque. Son cosas que se agradece, ya sea con el fénix, con el oso, con la tortuga o con el tigre. Me la suda. A todos les beneficia. Tanto ataque más rápido como correr más. Beneficia a todos. Dicho esto, se suele iniciar a la hora de gankear. Se inicia con la E porque es lo que te da velocidad de movimiento y en cuanto llegues al enemigo le das un básico y le stuneas. Luego el oso en sí ya no hace nada más. A no ser que vayas a stunear a más personas te quitas el oso y lo conviertes en otra forma. Aquí, por ejemplo, tiras el oso, básico le stuneas y te pones la forma del fénix o del tigre de golpeo del fénix. Entonces el fénix se activa. El primer básico es potenciado y es el del cono de fuego. Y luego das tres básicos más y al cuarto se vuelve a poner el efecto ese. Para ese entonces ya habrán pasado cinco segundos que es lo que dura el poder volver a stunear al enemigo y entonces vuelves a reactivar el oso y das un básico, le stuneas y vuelves a cambiar de forma al fénix. Y la agilidad del mono de la pasiva la mantienes. Es un trade muy fácil. Pues esto pasa, imaginaos, en vez de usar el fénix también podéis usar el tigre. Esto ya depende. Y esto es más de lo mismo. Inicias con el osito, sales corriendo, te activas el fénix y das cuatro básicos. Después de esos cuatro básicos suéltase la última onda de fuego. Esto lo podéis hacer lo mismo, como con el tigre, ¿vale? Estos combos, es que como os he dicho, Udyr no es que trae muchos combos. Siempre podéis usar el oso junto con el flash y entonces rápidamente así stunear al enemigo sin que se lo espere, ¿vale? Porque a lo mejor activéis el oso, hacéis flash y ya estáis pegados al enemigo, le stuneáis y luego ya os tiráis el fénix o el tigre y le vais dando de hostias. Tampoco tiene mucha complejidad el campeón en sí. Pero sí que es verdad que una, tenéis que mantener la pasiva en plan en la cabeza, ¿vale? Tenéis que estar muy atentos a la pasiva y tenéis que estar muy atentos al cuarto básico de cada cambio de forma para así aprovecharlo. Porque si justamente ahora cambias de forma no aprovechas el cuarto básico de la forma del fénix, por ejemplo. Que es la onda nada, el daño máximo este y una onda nada de gratis. Por eso mismo, después de eso, de ese cuarto básico ya podéis cambiar de forma y tal y así aprovechéis mejor los cambios de forma con sus respectivas pasivas de ataques de básicos y tal. Este es otro ejemplo del típico gankeo que se suele hacer con Uedir, ¿vale? Activas la E, aparece a lo mejor por la espalda o por donde sea, le das un básico al stuneas y luego en vez del fénix pones el tigre. Este es el mismo ejemplo del principio pero en vez del fénix con el tigre, no tiene mucho más. Evidentemente, tener en cuenta que el tigre te da velocidad, depende de la DEI, te da daño y velocidad de ataque, cosa que se agradece mucho. Si lo juntas junto con el fénix, entonces puedes llegar a hacer las dos formas casi a la vez. Es como aprovechas la activación del tigre para dar esos tres básicos gratis y al cambiar el fénix, das esa onda nada de fuego, ¿vale? Eso es algo que tenemos en cuenta, el cambio de forma entre el tigre y el fénix. Al igual que con el oso. El oso siempre lo tenéis que meter entre medias porque el stune del oso es muy, muy importante. Sobre todo ya no solo porque stunes al enemigo, sino porque como tienes velocidad de movimiento, te posicionas mejor y te puedes adelantar al enemigo y entonces ya vuelves a dar de hostias, sin más. Vale, este combo sí que es muy, muy importante y esto se suele dar con el tigre. Tú activas el tigre, ¿vale? Y piensad que cuando tú activas la habilidad del tigre, el primer básico salen como, das un básico y salen como tres básicos de gratis, en plan como si tres cortecitos de gratis. ¿Qué pasa? Que el tigre tiene un CD. Entonces tú activas el tigre. Imaginaos que este se lo llevas esperando y el enemigo está cerca. Activáis el tigre y ya tenéis la posición del tigre puesta y tenéis las tres acumulaciones porque nada más activas una forma, consigues que el primer básico sea muy potente. Entonces tú lo dejas puesto y en cuanto ya vuelvas a tener la forma del tigre, das un básico y te conviertes otra vez en el tigre. ¿Y qué pasa? Que activas el primer básico potenciado del tigre y como vuelves a activar la habilidad, se vuelve a potenciar el primer básico, ¿vale? Es un pequeño truco y un consejo muy, muy efectivo y luego ya evidentemente le sigues dando de hostias porque el cuarto básico pasa esto, ¡pum! Que das el básico y das como otras dos o tres hostias de gratis. Pero es algo a tener muy en cuenta. Este truco, en serio, es muy fácil de realizar y coño, y se nota. Parece que no, pero se nota. Esto se sube utilizar mucho cuando ves que alguien va a venir y estás en los arbustos o cosas por el estilo y no te ven. Entonces activas el tigre para ya posicionarte y tener el básico potenciado y toda la hostia. Y en cuanto se acercan, le das una hostia, ¡pum! Te pones el tigre y le vuelves a dar como el doble efecto del tigre, por así decirlo, ¿vale? Vale, y este combo es más que nada para que veáis cómo usar a Udyr en la teamfight, ¿vale? Te activas el oso para entrar en las teamfights y más que nada sobre todo cuando se están haciendo objetivos como dragones, heraldos, balones y cosas por el estilo. Tú te pones el oso y estuneas a uno y a lo mejor hay veces en los que no estunear a uno solo no te renta, ¿no? Te renta más estunear a varios para mantenerlos ahí quietos y tal. Esto se suele hacer para iniciar teamfights, para esperar a que tus aliados lleguen, cosas por el estilo, para tocar las pelotas. Y con ello puedes usar el Fénix. Luego, para hacer daño, ya sabéis que cada cuarto básico hace daño en área y como hay varios enemigos, pues el daño en área se nota más. Porque el tigre es más para, una, es daño básico, no mágico, como el Fénix y dos, es más como en el uno contra uno porque el daño se lo haces a uno. En cambio, el Fénix le haces daño a todos los enemigos. Entonces, también depende de lo que te convenga o de la habilidad que te hayas maximizado. Pero bueno, dicho esto, aprovechar siempre el cuarto básico que es el potente antes de cambiar de forma. Entonces ya cambié de forma y la tortuga entre medias viene bien más que nada por el escudo. Entonces aquí, por ejemplo, te pone la tortuguita, consigues un escudo, rápidamente vuelves al oso y vuelves a stunear a los enemigos que quieras. Y entonces te vuelves a poner el Fénix, por ejemplo, para hacer daño en área o el tigre si quieres hacer daño a uno solo. Pero esto más que nada para que veáis cómo se suele utilizar Audir en estos momentos, las teamfights sobre todo. Y este sería otro ejemplo más de un Audir tanque. Ni más ni menos. Empiezas con la E, vas hacia el enemigo y esto es más que nada el típico Audir tanque ese que se lleva todas las hostias. Este es cuando quieras jugar con Audir de manera de que tú hagas la frontlane, o sea, de que tú inicies las teamfights y seas tú el que se lleve todas las hostias. Si vas full tanque y tal, pues el oso más de una vez te puede rentar pues stuneará a varios a la vez. En plan, stunea a este, ahora este, ahora este y tocas mucho los huevos porque ese stun les deniega bastante. Pero esto es más que nada para que veáis también que podéis aprovechar el oso junto con la tortuguita pues para eso, para ahora mismo que todos están con el CD del circulito pues te pone la tortuga, recibes más zoos de hostias y luego vuelves a ponerte el osito para darle a a cada enemigo respectivamente, ¿vale? Esto es más que nada para que veáis distintas formas, pero los combos con Audir no es que sean muy complejos. Como os dije, en uno de los combos está el típico Flash, ¿eh? ¿Vale? O bueno, te tiras el oso, el Flash y entonces stuneas al momento porque te pones justo delante del enemigo y pum, le das un básico. Eso también se suele utilizar pues para robar objetivos y cosas por el estilo, pero vamos, aún así, lo he dicho, ¿vale? Esto no tiene mucho como Audir, no es muy complejo. Ojo a momento, ¿vale? Con Audir se suele comenzar con el tema de la Q. Te empiezas en el Blue, suele empezar siempre en el Blue, ¿vale? Es el buffo, es el que mejor le viene con ayuda del de Top. También se puede empezar por el Red y hacer la jungla de otra manera, pero la ruta que más se utiliza con Audir suele ser te haces primero el Blue, después del Blue tiras al sapo y ¿qué pasa? Al nivel 2 te subes el Fénix. Entonces ya calibras entre el Tigre y el Fénix, ¿vale? Ya sabéis que sale un ataque potenciado y cada cuarto básico tienes un ataque potenciado, sin más, ya sea con el Fénix o con el Tigre. Lo mejor es la pasiva, mantener siempre agilidad del mono, como veis aquí, ¿vale? Tiene 3 agilidades del mono, ya sabéis que eso se va acabando, a no ser que cambies de forma otra vez y entonces mantiene las 3 acumulaciones que es el máximo. Por ejemplo, aquí vuelve a activar el Fénix, justo aquí, vuelve a activarlo, una, porque hace daño a Narii y tal, pero el activarlo de nuevo es más que nada para no perder las cargas de agilidad del mono, ¿vale? Porque ya sabéis que agilidad del mono te da velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Entonces te haces después del sapo a los lobos y después de los lobos te vas moviendo más hacia donde vas a ir. Este es un pequeño consejo, ¿vale? Más que nada para que no perdáis tanto tiempo. Estas cosas de irte moviendo mientras farmeas está bien porque ganas unos cuantos segundos, 2, 3 segundos que vienen, vale la pena. Porque aquí se activa el Fénix, más de lo mismo, para no perder agilidad del mono que son las 3 cargas máximas, ¿vale? Porque si ahí no cambia de forma se pierde la agilidad del mono y vuelves a empezar de 1, 2 y 3 y pues que era Genon se aprovecha bastante. Aquí lo mismo, ¿vale? Antes de eso te cambias de forma, te haces el red. Se suele smitear luego ya el segundo buffo si es que haces full clear, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho? Full clear es empiezas en un buffo y te haces la jungla entera de una prra. Después de esto ya, sí que es verdad que en estos momentos pensad que Udyr farmea muy rápido, por eso en el meta actual está tan roto. Pero en estos momentos en el 3-10 más o menos, creo que es 3-10 o 3-15 suele salir el bicho río. Ese, intenta hacértelo. Si tú empiezas en el blue sueles terminar haciéndote el bicho río de bot y si empiezas en bot o seas en el red terminas haciéndote el bicho río de mid, de el de arriba, vamos, el de top, o sea, este de aquí. Ahora es, o bien gankeas, ¿vale? En estos momentos es o bien gankeas o bien te vas al río y te haces el bicho río. Pero bueno, se suele aconsejar gankear porque tienes el buffo, tienes los dos buffos y bueno, el red ya sabéis que ralentiza el buffo, el rojo. Así que, además de hacer mazo de daño, mira, aquí le sale puta madre, pero además de hacer mazo de daño, pues se aprovecha muchísimo. Y luego ya pues, o bien te haces el bicho río y tal, y esperas al Drake y todo eso. ¿Qué pasa? Que como has hecho full clear, se aconseja vaquear. Si no vas a gankear ni hacer nada, puedes vaquear y entonces comprarte ítems y volver a la acción. Os quería comentar también esta otra ruta de jungla, ¿vale? Que es más que nada para hacer, es cuando vayas a hacer counter jungle en jungla al nivel 1. Ya sabéis que si tenéis las de ganar y tal, y le puedes robar al nivel 1 la jungla, intenta que sea el red porque con el red terminas haciendo bastante más daño. Además el red le jode mucho al enemigo, le robas el red. En estos momentos o bien vuelves a tu jungla y sigues haciéndotela o si ves que el enemigo no te jode, o sea, si ves que Viego está en sublo haciéndoselo y el de mí desaparece o cosas por el estilo y tal, bueno, o el de mí está ahí justo en la línea, digamos que puedes seguirle robando cosas. En estos casos se aconseja, como te ha subido el tigre y el fénix, pues hacer campamientos con muchos bichos porque farmeas más rápido gracias a las hondanadas de fuego del fénix. Entonces los picuchillos pues está bien, ¿vale? le roba los picuchillos porque ha tardado nada, cero coma. Entonces ya luego ya vuelves a tu jungla, ¿vale? Y pues te haces el blue a no ser que gankees. Hay muchas veces que después de eso se puede gankear porque el red, como os dije, ralentiza al enemigo, así que además de hacerle más daño, ralentiza y eso es algo a tener muy en cuenta. Un buen gankeo de Udyr con el red, guay. ¿Qué pasa? Que con Udyr yo no suelo gankear hasta que no soy nivel 3. ¿Por qué? Porque el nivel 3 es cuando más o menos se suele tener el osito. Yo si no el oso no me gusta gankear porque el oso es lo que te hace correr mucho y con lo que estuneas al enemigo. Vale, vamos a ir con la rueda más utilizada en mente actual con Udyr, ¿vale? Son las más utilizadas y las que más rotas están y son las de brujería e irrupción de fase. Golpear a un enemigo con 3 ataques o habilidades y diferentes en un más de 4 segundos, cosa que es muy fácil porque el simple hecho de a lo mejor entras con el oso, estuneas y te pones el tigre, por ejemplo, que ya de por si da 3 básicos y de gratis, consigues la irrupción de fase casi en 0, ¿vale? Porque con el tigre tienes mucha velocidad de ataque y entonces das 3 básicos súper gratis. Al hacer eso te da velocidad de movimiento y resistencia a la ralentización, por eso mismo para gankear con Udyr es la hostias de esta runa. Pero vamos a una así en meta actual como se juega más con el fénix pues inicia con el oso, estuneas y después del stun te pones el fénix y a darte hostias. Pero bueno, si queréis activar esto cuanto antes pues con el tigre se activa un poco antes pero porque tienes más velocidad de ataque con el tigre durante 6 segundos por el cambio de forma del tigre, ni más ni menos. Pero vamos, esto es más que nada para que el enemigo no se te escape. Luego capa el limbo al lanzar un summoner como el flash por ejemplo pues entonces corres un huevo más. Eso viene muy bien con el flash o incluso con el smite si smiteas al enemigo o a cualquier monstruo de jungla y tal además de ralentizarle porque se suele ir con el buffo con el item de jungla azul con el smite azul por así decirlo ralentizas al enemigo y entonces te es más fácil pillarle. Y encima como esta runa al lanzarle ese summoner te hace correr más pues entonces le pides en 0, luego tenemos celeridad que es todas las bonificaciones de velocidad de movimiento son más efectivas y ya de por sí esto te da más velocidad de movimiento un 1%. Entonces digamos que la velocidad de movimiento de erupción de fase y la velocidad de movimiento de capa el limbo y la velocidad de movimiento de agilidad del mono de la pasiva de goodie y la velocidad de movimiento del osito de la E hace que corras mucho más junto con también caminatas sobre agua el caminar sobre agua que te da de por sí más velocidad de movimiento si tienes celeridad esta velocidad de movimiento también se hace mayor por eso mismo todo lo que se ayudará a odir a correr más mejor y encima cuando estás esto es solo cuando estás en el agua o sea en el río de top o en el río de bot pero qué pasa que los dragones los heraldos y los varones siempre están en el río en sí así que esto te viene muy bien porque corres más y porque también haces más daño te da daño de ataque y AP esto le veían de puta madre ya vayas con la forma del tigre o con la forma del fénix o tanque o tal o tires más AP o lo que sea da igual porque te viene bien con uno u otro da igual la build da igual la forma dicho esto pues los 4 están hechos para correr un huevo un huevo que flipas y para que nadie se te escape y luego ya en las secundarias se suele jugar con triunfo cuando matas o asistes te curas y encima consigues oro que no está mal esto es muy está muy bien en las teamfights porque lo típico con Udyr se suele tanquear mucho sueles meterte en medio de todo el embolado en medio de todo el mundo porque el oso a no ser que estés a melee no puedes tunear y todo es a melee con Udyr así que tienes que estar en el meollo de la situación esto viene muy bien para aguantar y luego la tenacidad lo malo que tiene Udyr es que no tiene ningún tipo de desliz con el oso corres más pero si te dejan parado te pueden joder mucho porque encima te joden el cambio de forma por así decirlo o la agilidad del mona pasiva por eso mismo cuanto menos dure la ralentización en los stun y todas esas mierdas mejor y esta es perfecta porque la tenacidad es lo que hace te reduce todos esos CC que es como se llama y luego ya velocidad de ataque para formar más rápido fuerza adaptable para formar más rápido porque tiene más daño con esto y armadura para aguantar más las hostias si el equipo enemigo por algún casual son todo a peso hay 4 APs imagínate pues entonces resistencia mágica no es mala opción pero se suele pillar siempre armadura y más siendo jungla y luego vamos con la segunda página de runas que es que en sí se siguen usando la misma brujería en el meta actual es la que más se utiliza si veo que cambia el rol de Udyr 100% haré otra guía actualizada pero estas solas que se usan en meta actual son las que más rentan pero en la secundaria sí que cambian porque por una parte está perspicacia cósmica tienes ante los hechizos de invocador el smite y el flash por ejemplo y tienes velocidad de objetos si vas con objetos como el quimiotanque que es un ítem con el que se suele jugar últimamente y es una activa pues entonces tienes antes esa activa entonces eso beneficia y luego mercado del futuro pues endeudarte para comprar objetos la cantidad que puedes coger prestada aumenta a lo largo del tiempo ¿vale? comisión de préstamo bueno 50 euros límite de deuda tal digamos que si tú por ejemplo te faltan 100 de oro para comprarte un ítem y justo vaqueas o justo te matan gracias al mercado del futuro es como que te puedes pillar ante los ítems te endeudas sale el oro en rojo pero en cuanto llega a cero vuelve a subir un 0, 1, 2, 3 el oro ¿vale? como el oro ya sabes que siempre asciende aunque no hagas nada va ascendiendo y vas consiguiendo oro con los bichos y tal pero ¿qué pasa? que si compras de más ¿vale? te endeudas y entonces el oro sale en rojo dejas que este rojo vaya bajando ¿vale? hasta que llega a cero y luego ya va sumando oro pues como siempre no tiene mucho más esto es más que nada para que en early game se note mucho más el potencial de Udyr porque si tú justo vuelves a base y tiene ese mercado del futuro y te puedes pillar un ítem gracias a esta runa aunque te endeudes te renta comprarte ese ítem porque a lo mejor te da más daño y con ello farmeas más rápido o bien las botas y con ello corres mucho más etcétera etcétera y luego la chiquitita es más de lo mismo y aquí pues como os dije resistencia mexica armadura dependiendo de la situación vale vamos con los objetos más utilizados en el meta actual con Udyr ¿vale? se comienza con espada de granizo ese para tener luego el esmaida azul es el que más suele rentar porque es el que le ralentiza al enemigo y ese Udyr le viene muy bien todo lo que sea ralentizar al enemigo o hacer que Udyr corra más perfecto todo lo que sea que el enemigo no se escape ¿vale? que las probabilidades de que se escape sean menores pues ayuda y esto ayuda bastante siempre se va con el enlazo con Udyr ¿vale? luego opción reutilizable dos cargas cuando vuelves a base la vuelves a tener así te ahorras mucho oro y luego guardián invisible os pongo guardián invisible y luego le entre el oráculo ¿por qué? yo sé que os aconsejo a no sé que hagáis counter jungle y tal que os compréis el guardián invisible vayáis a los picuchillos del enemigo y pongáis ahí el guard más o menos entre los picuchillos por ahí para tener visión de si va a ser si van a arrancar en mí más que nada es como para controlar al enemigo al jungle enemigo para ver cuando se esté haciendo los picuchillos rápidamente después de eso te vuelves a base y te pillas lente del oráculo y entonces luego ya vas a tu buffo como siempre y te lo haces y tal pero con lente del oráculo el guard este al principio lo pongo más que nada porque es eso nada más salgas de base vas a su jungla le pones el guard vaqueas rápidamente y luego ya al volver compras lente del oráculo y te da tiempo a llegar a tu buffo y no has perdido tiempo ¿vale? por así decirlo te da tiempo de eso y luego siempre pongo pings siempre pongo guardián de control ya sabéis que este ítem es primordial y no es solo cosa del support en toda la guía ya os digo lo mismo no es solo cosa del support es cosa de todo el equipo si todo el equipo pone un guard de esto porque solo podéis poner uno cada uno son cinco porque sois cinco aliados si los cinco ponéis cinco de estos en el mapa dais mucha visión y eso ayuda no solo a ti sino al equipo en general no es solo cosa del support ¿vale? no me toguí los huevos que todo el mundo dice es el de support no, coño pídatelo siempre que puedas pídate un ping y luego vamos a ir con la build principal en cuanto a las botas se suele comprar las botas joneal y lucidez ¿vale? te dan mucha velocidad de movimiento y velocidad de habilidades o sea si tienes ante la Q la W la R y la E así que cuando antes tengas los cambios de forma con Udyr pues coño te renta ni más ni menos luego vamos con sello oscuro esto sí que depende de lo que vayas a hacer a ver os comento en el meta actual a Udyr se le suelo jugar con el Fénix el Fénix suele tirar a daño AP entonces con el sello oscuro además de farmear más rápido y de que te da vida y tal vale solo 350 de oro lo cual es baratito y lo bueno que tiene esto es que si tú crees que vas a gankear y vas a asistir o matar a muchos campeones enemigos en 0 coma pues entonces el sello oscuro te pone venir muy bien porque cuanta más cargas más daño vas haciendo y eso se nota un montón evidentemente este item al final lo terminas vendiendo es más que nada si ves que en early game vas a estar muy muy bien y vas a gankear y vas a hacerlo de puta madre y vas a reventar y vas a conseguir asistiquil entonces el sello oscuro te puede reventar te da como un plus de daño y tal de tocada de pelotas pero si no os aconsejo que no lo pilléis yo lo dejo aquí más que nada para que en el meta actual hay mucha gente que se lo está pillando y no está del todo mal vale evidentemente objeto mítico siempre se pilla el quimiotanque al menos con UDI en el meta actual os estoy diciendo quimiotanque además de todo esto que te da que te da mazo de aguante te da activa activas este item y otorga un 40% de velocidad de movimiento al moverte hacia enemigos o torretas enemigas durante 4 segundos cerca de un enemigo o al cabo de los 4 segundos la unidad emite una onda de choque que ralentiza los campeones cercanos un 50% esto está muy bien en una teamfight tú tiras el oso corres más tiras este item corres mucho más aún y en cuanto llegas al enemigo pa le stoneas con el oso a lo mejor y este item lanza una onda expansiva y ralentiza no solo el que has stoneado sino a todos los enemigos circundantes en una teamfight este item es primordial y para banquear el simple hecho de banquear entre el oso y esto corres que flipas tú corres un huevor llegas al enemigo en 0, pum stun y darle hostias lo bueno de este item es que encima tiene la pasiva de inmolar que es haces daño sin dar básicos o sea si haces daño a los objetivos que estén alrededor tuyo es como que ya de por si quemas es como una especie como el fénix como la onda expansiva del fénix de fuego pero de continuo es como que quemas a todos los enemigos a la vez entonces si te estás haciendo los picuchillos pues vas quemando a todos los picuchillos mientras mientras te lo farmeas y más vale ya no solo por el fénix sino por el item este por esto por el rejoldo de bami en cuanto a objetos míticos últimamente se usa más que mi tanque yo lo aconsejo en el meta actual y más si veis con con las runas que os comenté pero hay otros objetos míticos que os podéis comprar por una parte tenemos la ejida de fuego solar vale que es más parte del rescoldo de bami como la otra y lo que tal es vida, armadura tal esto está más tirando al UDIR también tanque pero también digamos que tiene luego toque flamígero creo que haces con el máximo acumulaciones tus ataques queman a los enemigos cercanos lo que inflige el daño inflige el daño de inmolar de lo del fuego por cada segundo durante 3 segundos vale o sea sé que terminas haciendo mucho más daño de quemazón esto es para ir muy tanque esto es yo te diría si vas con el UDIR tirle quizá te renta un poco más pero aún así en el meta actual se suele usar mucho más que mi tanque renta mucho más esa velocidad de movimiento que tienes y luego ralentizarlo si tal es especial sí que es verdad que con esto a lo mejor farmeas un poquito más rápido la jungla pero bueno lo que luego te conviene más con UDIR es correr mucho más llegar antes al enemigo ralentizar al enemigo así que suelo jugar más esto y luego este guantelete fue un escarchado que además de que te da también inmolar inmolar es muy importante sobre todo con UDIR en jungla es una melee así farmeas más rápido pero te da vínculo de nieve tus ataques al contar a un enemigo crean un área de escarcha durante 1,5 segundos 4 segundos de enfriamiento y los enemigos que atraviesan la zona quedan ralentizados tú vas a un enemigo le das un básico y entonces creas una especie de grieta de hielo un círculo de hielo entonces los enemigos que están ahí dentro se ralentizan y así te es más fácil darles de hostias pero esto guantelete hielo yo lo uso más que nada si voy con UDIR en línea en top a lo mejor pero vamos el UDIR en top no no UDIR jungla forever que pasa que evidentemente la pasiva de esto es que te da vida y más tamaño se hace que abultas más y el abultar más es que te ayuda a ser más frontlane que te lleves tú las hostias antes que otro aliado ocupa más espacio como un chogaz ver un chogaz en todo el medio toca los huevos porque no te deja darle al que está detrás luego con esta por ejemplo te da tenacidad y resistencia a la ralentización que no es ninguna tontería y Kinyo Tanque te da velocidad de habilidades o sea si tienes antes las habilidades si esto lo juntas con las runas que os comenté en las secundarias de perspicacia cósmica llega un momento en el que tienes habilidad mucho más rápido pero vamos como os dije Kinyo Tanque forever está mucho más roto y ahora vamos con los demás ítems por una parte debemos conocer muerto te da vida te da mucho tanque y encima corres más y cuanto más te muevas antes consigues las acumulaciones y con el 100 acumulaciones con cada acumulación ya de por sí corres más tú vas corriendo y vas consiguiendo acumulaciones cada vez corres más cuando llegas a un enemigo le das un básico le ralentizas y le metes un ostión ya está no hay más pasa una tontería pero ayuda mucho a un personaje que es del que tira mucho el tema de correr cuanto más corra mejor y este ítem es perfecto para él porque te hace correr más no hay más luego está fuerza de naturaleza que esto es la hostia siempre suele haber una en el otro equipo así que resistencia mágica siempre viene bien también velocidad de movimiento perfecto correr más y luego tiene absorberla recibir daño de habilidades otorga un 8% de velocidad de movimiento si cualquier habilidad ya sea de OAP da igual cualquier habilidad de un enemigo que te dé activa esto una cara de esto y ya solo con eso corres más y encima ya luego ya tienes 4 horas de resistencia mágica que no está mal y se puede acumular hasta 5 veces imaginaos esto junto con la quila del mono el oso el quimiotanque irrupción de fase de la runa es que corres un puto huevazo te disparas corres como un hijo de puta pareces un puto de carín colai luego maya de espinas vale vida de armadura y encima digamos que al recibir daño infliges daño cuando alguien te ataca se hace daño a sí mismo y encima mete heridas graves lo bueno de las heridas graves es que baja la curación del enemigo si una solaca le cura se cura menos que el propio personaje tiene una habilidad como Vladimir y tal que se cura se cura menos la ulti de mundo pues se curaría menos vale por así decirlo durante 3 segundos esto está muy bien pues eso cuando te ataquen pues cualquiera que te ataque se va a curar menos y encima se pincha se hace daño así que te jodes y cuanta más armadura tengas más daño hace ese pinchamiento vale y presencia randuin este ítem es primordial también porque además de todo esto que te da velocidad de habilidad encima así tienes ante las habilidades te da una activa ralentiza brevemente a todos los enemigos cercanos lanzas una onda expansiva y ralentizas a los enemigos vale junto con el quimiotanque y esto no se te escapa a nadie pero lo mejor de esto es que encima reduces el daño un 10% y el daño crítico un 20% por lo que si el equipo enemigo tiene mucho AD o el ADC está muy feado y tal pillate esto sí o sí pero esto le hace mucho counter baja su crítico y baja su daño si hay mucho asesino si hay mucho AD en el otro equipo le jodes muchísimo y luego vamos con otros objetos que dependen de la circunstancia en cuanto a las botas esto te da resistencia mágica y te da tenacidad así tienes es más aguante contra el CC te ralentizan menos o dura menos al ser el ralentizado te inmovilizan dura menos el inmovilizado los stun las polimorfias etc etc y si el equipo enemigo es muy AP pues pillate esto y luego esta banda blindada si el equipo enemigo son muy muy AD son todo AD a lo mejor porque muchas veces el equipo es muy retrasado es muy tonto y se pillan todo de pues todo AP o todo AD muchas veces pasa pues ahora pasa más de una y sobre todo en ranke también así que esto pillate el 100% si son 5 AD pues tío te pillas estas y bloqueas ves reduce un 12% el daño sufrido por ataques si todos son AD los ataques básicos pues los bloqueas mucho de ellos y encima consigue esa armadura que le viene bien a malla espinas y encima pues con la armadura es el counter de todo AD máscara bisal te da vida resistencia mágica y lo bueno es que está el deshacer y movilizar a un campeón con la E del oso hace que reciba un 10% más de daño durante 4 segundos esto está bien pero si te lo dejo muy en secundario vale sinceramente prefiero cualquier otro de estos ítems de estos 4 de aquí este, este, este o este antes que este sinceramente pero si por algún casual el equipo enemigo tiene mucho, 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 mucho AP entonces además de pillarte fuerza de la naturaleza puedes en vez de pillarte luego presagiar randuin pues te pillas esto más que la bisal que esto te da mucha más resistencia mágica y entre esto y esto pues sí que es verdad que la P te hace menos daño pero esto sí que es un objeto muy situacional no me sale depende de la situación si tiene mucha P sí, si no, no y luego ya el libro el robalma de Mejai hay gente que si ve que el sello oscuro lo estaquea mucho, mucho se lo termina pillando el robalmas que es la mejora digamos que es después del anillo lo mejoras al robalmas pero este es más que nada si no mueres porque pierdes acumulaciones y si estás asistiendo y matando mucho si no, no sinceramente aún así a mí me gusta esta build a mí esto de meter el robalmas no me suele molar pero esto es más que nada por si estás reventando la partida y no te mata a nadie y haces un hue de daño entonces a lo mejor te puede venir bien y encima no mueres nunca vamos por lo demás dicho esto esta la build principal quitando esto esta la build principal y más se utiliza en el meta actual ¿vale? aún así lo del sello ya lo comenté y no tiene más su 10 maximiza la R en el meta actual al menos se le maximiza la R de ahí la E y por último la W bueno por último en sí la Q pero bueno la W es más o menos la que menos hay mucha gente que en vez de subirse luego la W se termina subiendo la Q pero sinceramente esto depende de cada uno si la partida va muy bien y tú vas muy bien y tal pues bueno siempre viene bien la tortuga pero por el tema del escudo porque cuanta más maximiza la W más escudo tienes y más se regeneras y eso pero ¿qué pasa? que en el meta actual se está jugando mucho con Udyr Fenix cuando se juega con el Udyr Fenix el Tigre se deja de lado vale o el Tigre se utiliza de vez en cuando sobre todo al nivel 1 al nivel 1 sí que es siempre lo mejor subirte el Tigre porque te haces un buffo y entonces el buffo lo hace mucho más rápido luego ya te subes el Fenix y entre el Tigre y el Fenix vas farmeando bien pero ¿por qué de segunda se maximiza la E? porque el oso es de las habilidades más importantes con Udyr es con la que más terminas corriendo y el escalado es muy bueno corres cada vez más y llega un momento en el que bueno para iniciar una team la E es primordial luego ya se sube la W para aguantar en teamfight y con el escudo y regenerar vida y tal y por último la Q esto ya depende de o lo podéis hacer al contrario si el meta actual cambia puedes maximizarte la Q donde veis aquí las R pues veríais la Q vale se maximiza solo la Q y desde ahí ya la E y luego la W y la R ni se toca hasta el final de la partida pero ¿qué pasa? que en el meta actual se utiliza mucho más el Fenix porque es mucho más rentable bueno y vamos a ir con los counter de Udyr antes de seguir con esto de los counter como siempre os digo los counter depende mucho de cómo tú juegues con Udyr y cómo el enemigo sea de bueno con ese campeón hay personajes que tienen más predisposición a hacerte counter a joderte más pero todo depende de cómo juegues tú con él y cómo juegue el enemigo con ese campeón aún así cosas que le jode mucho a Udyr evidentemente todo lo que sea CC Morgana le jode mucho porque como le stune con la Q está en la mierda o con la R Zack tiene mucho CC también y eso jode mucho a Udyr ¿vale? Rexite te levanta y tiene bastante CC encima luego con la R Zack interjetable digamos que también te puede llegar a joder bastante Skarner tiene más CC tiene el stun y luego tiene la R que como te pille estás durante un rato sin hacer nada y no puedes cambiar de forma y te puede llegar a joder la pasiva de agilidad del mono luego Nuno más de lo mismo mucho CC y la R te ralentiza tanto que a lo mejor quieres llegar a alguien y no te deja no te deja y encima luego te comes un ostión Warwick con la R te deja sin más y encima luego tiene el miedo de la E también Fiddlestick te mete el miedo y te vas a tomar por culo ¿por qué? porque pasa como con G si tú te pones el oso y corres más y él te mete el miedo al correr tú más el miedo ya sabéis que el miedo lo que hace no es que te pare sino que te atonta es como que te vas hacia otro lado entonces si tú ya de por si corres más al irte hacia el otro lado corres más hacia el otro lado no sé si me entendéis pero eso mismo a G con la ulti le hace mucho counter si G va con la ulti y Fiddlestick le lanza la Q el miedo joder se nota un juego más porque G se va a tomar por culo y luego bueno Sako tiene el tema del clon que te puede hacer mucho counter tiene las cajas se hace invisible etcétera y luego ¿qué son los campeones a los que les puede llegar a hacer counter? personajes como el maestro G que como el stun es allí lo que más dejo es el CC un buen osito y le da por culo a la bestia Lilia igual Lilia es mucho en moverse y tal Udia tiene tanta velocidad de movimiento que le es muy fácil llegar a Lilia pum y estunearla y entonces ya Lilia como la estunea es esta mierda está muerta lo mismo pasa con Gwen pero bueno Gwen es que en el meta actual está la mierda sinceramente por eso mismo yo creo que todo el mundo lo hace counter quitando eso ¿por qué Rammus no le hace tanto counter a Udyr? porque en el meta actual Udyr se está jugando más con el Fenix entonces Udyr le haría mucho counter ¿vale? al propio Udyr siempre y cuando Udyr fuera con el Tigre o fuera tirando a D pero como vas tanque y vas con el Fenix entonces el provocar de Udyr o la W por así de Udyr no le hace tanto efecto y luego pues más de lo mismo ¿vale? Rengar joder como le metas el stun a Rengar le jodes el convenio de una yo va más de lo mismo y Karin más de lo mismo porque aunque se meta por ti y el stun aunque el stun es le jodes y lo mismo pasa con todos los demás y sin le puedes llegar a joder un combo a lo mejor intenta diviar y por un simple básico le jodes todo el combo ni más ni menos lo mismo pasaría con personajes como Riven etc pero vamos aún así como os he dicho el tema de dos contra tampoco le hagáis mucho caso depende de cómo tú juegas con él y cómo juega el enemigo con ese campeón y pues nada más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer espero que hayáis aprendido algo como os dije al principio del vídeo estas guías son guías muy muy extensas muy completas me llevan mucho tiempo hacerlas así que de verdad que agradezco que ese apoyo con el tema de los likes los comentarios compartir este vídeo con aquellos que quieran jugar a Udyr o lo estén jugando y creáis que les puede rentar todo eso ayuda mucho ¿vale? todo ese apoyo ayuda de corazón deciros como os dije también al principio que hago quads privados en la descripción podéis contactar conmigo ¿vale? para aquellos que se hayan quedado pillados en una división o estén bajando muchas divisiones etcétera me contactéis por Discord o por los grupos de WhatsApp o incluso por mi Instagram que es lo que es la red social que más suelo utilizar ¿vale? en la que más suelo estar pendiente y luego ya por otra parte en la descripción también tenéis mi canal de Twitch cómo funciona el tema del sorteo de RPs ¿vale? es un sorteo mensual de manera gratuita pues entrar así que infórmate y luego también pues tenéis más vainas ¿vale? en la descripción está toda la información de mi canal y como siempre os digo activad la campanita tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos y nuevas guías y cuando hago directos así que nada chicos un placer y hasta el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!